No hay cosa mayor que para ti Agarrar flores en el dos jardines y sablón que en un día en fin Donde el agua entra dulce pa' ti Que suena bellao, séntame a mirar La tocera es fácil un día estrellado Con la realidad, qué cosa hay mayor No hay, no hay cosa mayor que para ti Vas a arcar ella, es corto, sorrir Que tiene color, siete pa' mí Una paleta que no entiendes Que tiene dolor, la tierra mollao La tocera es fácil de luz sur de pa' mí Llubes y sol, qué cosa hay mayor Sol, pasan tres gotas del azul Va, que el verde sella más que tú Y llega más Pon esa nueva pa'l amor Y llena tú este cielo de color Y el calor, el frío Y el sorrir Ponnos la cereza al cielo Luna y cosa mayor que para ti Tremató el suelo si ibas a venir A este salón donde el morrín Pudo afogarme de no ser así Lo malo de mío, lo bono de todo La tocera es fácil, lo dieron su tiempo En este equipo, qué cosa hay mayor Sol, pasan tres gotas del azul Fai, que el verde sella más que tú Y llega más Pon esa nueva pa'l amar Y llena tú este cielo de color Y el calor y el calor Y el calor y el sorrir Ponnos la cereza al cielo Sol, pasan tres gotas del azul Fai, que el verde sella más que tú Y llega más Y llega más Pon una nueva pa'l amar Y llena tú este cielo de color Y el calor y el sorrir Ponnos la cereza al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!